Menor que img with igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra aploads barra 2018 barra 07 barra 9e guión 1 guión yancarlo guión tejeda.jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra aploads barra 2018 barra 07 barra 9 guión 1 guión yancarlo guión tejeda.jpg 600 w htps 2. barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra aploads barra 2018 barra 07 barra 9 guión 1 guión yancarlo guión tejeda guión 3 0 0 x 2 0 0. jpg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el poder ejecutivo presentará al congreso la próxima semana una propuesta para regular la inversión del estado en publicidad de los medios de comunicación anunció el jefe del gabinete césar villanueva según dijo el gobierno espera que esta propuesta sea discutida con amplitud democrática estamos trabajando en el ministerio de justicia un documento alterno porque si bien ya se nos aceptó el ingreso de una acción de inconstitucionalidad en el tribunal constitucional eso toma un poquito de tiempo declaró el premier según cita la agencia andina villanueva explicó que la denominada ley mulder que prohíbe al estado contratar publicidad en medios de comunicación privados es objetada por el ejecutivo no por razones políticas sino con el objetivo de buscar una alternativa el poder ejecutivo presentó una demanda ante el tribunal constitucional con el objetivo de que este colegiado ordene dejar sin efecto la mencionada ley al considerar que restringe el derecho de los ciudadanos de estar informados por otro lado villanueva descartó cambios en el gabinete de ministros y manifestó que el gobierno hará ajustes en las políticas pero no en las personas se mantiene el gabinete se mantiene el presidente no ha comentado absolutamente nada de cambios y más bien estamos abocados a afianzar las políticas que venimos implementando subrayó villanueva y